Quiero comenzar expresando mi agradecimiento a todas las instituciones y personas que han hecho posible esta muestra. Al Museo del Escritor, que forma parte del Centro de Arte Moderno, que ha aportado las piezas que componen esta exposición, de la Fundación Internacional Francisco de Borte, que es de María Podama, que está aquí con nosotros y que yo agradezco de verdad y de corazón enormemente que yo haya hecho tantos kilómetros por estar aquí en esta ciudad del sur de Europa, de Andalucía, aquí con nosotros. Y, por supuesto, los dos comisarios, los dos comisarios, tanto a Raúl Juan Enrique como a Claudio Pérez, estar aquí y yo. Gracias por una exposición que seguramente, una de las que con más profundidad y extensión han abordado la obra y la trayectoria vital de la escritora argentina. Noto clave que la literatura universal, cuyo legado literario no ha dejado de crecer después de su fallecimiento, sino que ha sido, digamos, engrandeciéndose y sumando cada día lo que es más importante para cualquier escritor, su número de lectores. Yo creo que está creciendo todavía y crece, afortunadamente, cada día más. Estamos ante una exposición, por tanto, muy completa, yo diría que también completa, con más de 300 piezas y objetos que incluyen primeras creaciones, material sonoro y piezas gráficas a través de las cuales podemos adentrarnos en ese borde infinito, ese escritor, el escritor de los tigres y de los laberintos, de las bibliotecas, y en ese borde que también del lector infatigable. En toda esta exposición se han organizado varias actividades paralelas de enorme interés que nos ayudan a profundizar aún más en la figura y la obra del autor argentino y que les invito también a compartir con todos nosotros. Se trata también de una misa en redonda en la que van a participar Carmen de Mora, Miguel Ángel Vázquez, de la Universidad de Sevilla, Nieves Vázquez Rezo, de la Universidad de Alcalde y Claudio Pérez, comentario de la exposición que coordinará el coloquio. A continuación también dos citas, diría dos citas imperdibles, como son la conferencia de María, María Rodama, presidenta de la Fundación José Luis Jorge, para cerrar finalmente con la lectura de un poema grabado por el mismo borde. Ya que estamos en Sevilla, quisiera recordar también dos elementos que vinculan de forma muy próxima al escritor con nuestra ciudad. El primero, su relación y la influencia que supuso sobre la figura del sevillano Rafael Garcino, a quien Jorge consideraba su maestro y a quien le dedicó, por cierto, también un soneto memorable que tendremos la oportunidad de estudiar o de escribir y de analizar. Y también quería recordar, y cómo no, y además también es muy especial, la visita que hizo Jorge, que nos hizo en 1984, cuando fue invitado por la Universidad Internacional Mediente Equipellar, Pelayo, y por la editorial Sigüeda, para pronunciar una conferencia en el Hospital de los Venerables. Allí habló de la literatura fantástica del Quijote y del Bull latinoamericano. Y yo tengo que decir que es una cosa muy especial, porque yo empecé la carrera hace años, yo empecé la carrera, y yo estuve en el Hospital de los Venerables, y ahora recordando con motivo de esta exposición, recuerdo hasta con quien fui, porque fue de mis primeras actividades que yo iba como un estudiante universitario con 18 años en el Hospital de los Venerables. Y repasando las notas, preparando esto, recuerdo que terminó diciendo en aquella conferencia que digo, tuve el gusto, yo no sé si fue el primer acto que yo fui aquí en Sevilla, porque era un estudiante de 18 años, pero terminó diciendo, me siento tan a gusto que me despierto en cualquier momento. Aquello no lo recuerdo, tengo que reconocerlo, me han tenido que tirar de menoteca para ver que se dijo aquello. Yo no lo recuerdo, yo sí recuerdo que estuve allí, pero es una frase que me gusta mucho y me siento tan a gusto que me despierto en cualquier momento. Bueno, hoy de alguna manera Borges regresa a Sevilla con esta exposición que repasa su vida y que repasa su obra. Y nosotros volvemos a recibirle, como no podría ser de otra forma, con los brazos ambientales. En esa ocasión María. Bueno, y a continuación toma la palabra María Codama, viuda, escritor y presidenta de la Fundación Internacional José Luis Borges. Cuando quieras, María. Gracias. 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 ...con respecto a la colección, forma parte del Museo del Escriptor, que es una colección privada que está en Madrid, de más de 5.000 objetos, documentos y libros que pertenecieron a diferentes escritores de lengua española. Y la idea de esa colección, que si bien es privada, tiene fines culturales, como esta que se presenta aquí, es tratar de mantener y colaborar dentro de nuestras posibilidades con el conservar la memoria personal de los doctores. Hay muchas instituciones, como las universidades, además, que se ocupan de la obra, que me parece fantástico, pero los escritores nos han dado mucho y, bueno, nos queremos y también nos queremos recordar quién fue ese señor que escribió la obra. Ya para finalizar, quiero agradecer a Claudia Cappell, que es la seriana adictiva, que sin ella no hubiera podido poder plasmarse esto, y fundamentalmente a María Codama, no sólo por el esfuerzo de venir y estar presente allí, lo cual nos honra, sino por todo el trabajo que ella ha realizado en la difusión de la obra de Borges. Los que queremos a Borges, yo soy uno de ellos, no podemos estar más que agradecidos a ella. Son 30 años de que Borges no está físicamente con nosotros y son 30 años que María Codama, con su esfuerzo, sostiene la fundación y desarrolla una tarea yendo a todas partes del mundo a hablar de Borges. Así que mi agradecimiento, me arrobo en la representación de los borgianos y le agradezco enormemente. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra Claudia Cappell y yo quiero que le salga mi agradecimiento, porque fue una osadía bella que vino a ver, no me conocía, de nada, me pidió una cita para decirle, tengo una posición de Borges que puede venir a la recebida, y yo le dije, por eso no podemos desaprovechar la oportunidad y, bueno, con una reunión de una hora y aquí estamos, con un tiempo completo. Gracias. Muchas gracias por venir a acompañarnos en este día feliz. Queremos agradecer a Antonio Cullido, presidente de la Fundación Casa Sol, por recibir a Borges en Sevilla, en compañía de María Codama, que viajó especialmente en Buenos Aires para inaugurar esta exposición. Esta exposición es un homenaje a Borges en la ciudad donde vio publicado su primer poema, Himno del mar, en la revista sevillana Grecia, en el año 1919. Entonces, es muy bonito y muy emocionante, como dijo Antonio Cullido, este regreso de Borges a Sevilla. Estamos muy felices de inaugurar hoy el infinito Borges aquí, y esperamos que lo disfruten muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, como hay medios de comunicación, si cualquiera de ustedes quiere hacer alguna pregunta que podemos ayudar a resolver, pues si no hay nada... Gracias, señor presidente. Si podría, María, explicaros un poco algo sobre el nuevo inédito que ha aparecido en las conferencias de Borges sobre el tablo. Y sí, eso es lo que es muy curioso. Que son unas cientificas que hay que ser dado a mi libro. Aquí sí se me diseñó en un campo de la Unidad de la Malta, que es una alumna de la charla, y entonces yo, yo, luego, voy a hacer las fichas, y la flora que me dió, de la parte cultural que se ha comentado o no, 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 entonces él me preguntó si tenía comunicadas, entonces las grabaciones para que las escuchaba me parecieron buenísimas entonces se ha comentado directamente en realidad y entonces entonces el último texto de muestra que se ha encorregado a su patálogo no es un texto, es una entrevista si no hayan la verdad es que no se me ha preguntado pero digamos una entrevista ¿alguna pregunta más? bueno pues a las muchachas invitamos a visitar la muestra ahora que vamos a hacer para terminar vamos a entregarle un pequeño recuerdo a Antonio Pulido es una edición de una conferencia de Borges que hemos hecho con la fundación, con la colaboración de la Fundación Internacional Borges y Borges es una conferencia de Borges que dio en Estados Unidos sobre el discurso en varios ingleses, en varios ingleses para que tuviera un recuerdo de que estamos celebrando ahora el 400 aniversario aquí del equipo 40 veces el martes han pasado ya el señor Pérez de Verte el caballero Monal muchos muchas gracias por eso nos pareció que era adecuado muchas gracias muchas gracias muchas gracias ya nos pasamos a ver bueno vamos a empezar por este lado para que quieran tener una una visita mirada esta es una primera que tenía en cierta manera un proceso que se dio a la visión más atractiva en el sentido de acá están los primeros libros de Borges y por supuesto que son más complicados de conseguir y de verlo porque además la mayoría tiene un tiraje muy corto el primer libro es El Fervor de Buenos Aires que publicó en el año 1923 y además este ejemplo en particular está dedicado por Borges a un amigo de Rubén y un poeta mayor que el que se llama Hugo Solero y acá hemos puesto también porque siempre nos interesa tanto la relación con España una crítica que escribió del libro Ramón Gómez de la Sartre en la revista de Occidente en el año 24 que es lo único que no escribió Borges que es esta reseña después en poesía sigue Luna de enfrente y Cuaderno San Martín Inquisiciones El tamaño de mi esperanza y El idioma de los argentinos como decíamos hoy se puede decir que la obra que Borges porque es un registro que madura muy prontamente a los 30 años tiene definido su mundo y a partir de Barito Carrillo más allá que organiza siempre modificaciones y correciones sobre su obra se puede decir que es la obra que Borges avala con mayor contundencia porque las anteriores hay casos como Inquisiciones El tamaño de mi esperanza que él no quiso publicar posteriormente o en el caso del Borde de Buenos Aires Cuaderno San Martín y una de enfrente lo publicó mucho después y con muchas modificaciones el idioma de los argentinos que es del 28 en realidad toma un capítulo de este libro y publica luego con su segundo Clemente un volumen en colaboración pero como tal tampoco publica y aquí está bueno ya los libros importantes Historia de la Eternidad Historia Universal de la Infamia esta Historia de la Eternidad es muy difícil ver este ejemplar no tuvo éxito económico viviendo 37 ejemplares en el primer año y por eso creemos que la edición se destruyó en gran medida porque es un libro prácticamente muy difícil de conseguir y la tirada no lo justifica suele pasar a veces que los editores cuando el libro no se vende muy rápido estudian parte de los ejemplares y quedan muy pocos porque de los primeros tres de poemas los tres juntos nos juntan miles de monedas son 300 ejemplares en el humor 300 en una de enfrente y 250 cuadernos en la misma y aquí está bueno ya el libro más importante tal vez con el Ale de Borges que es la primera edición de Ficciones del año 44 este ejemplar en particular está firmado perteneció a Julio Montaz y este de Cardín de los Senderos que se vizcurca que se hace una sola edición en el 41 porque ustedes saben que después es la primera parte de Ficciones está incorporado en Ficciones lo publica la Editorial Sur que dirigía el señor Victorio Campos que tiene una parte dirigida arriba aquí continúa en los otros libros de su producción esta es la primera edición del Ale de 1949 esta es la primera compilación de poemas que hace esta se fue agrandando en ediciones posteriores pero esta es la primera la Introducción a la Literatura Gauchesca otras Inquisiciones de Cine de Dios la Muerte y la Grúscula el Hacedor José Luis Fernández y todo están puestos en un orden cronológico esa es la obra completa que hizo Borges la obra después se fue ampliando pero Borges llegó a ser la obra completa en el año 74 que es ese volumen y bueno el Congreso el Libro de Arena la Cosa de la Fulvia y aquí hemos puesto retratos de fotógrafos importantes que lo han retratado estas son fotografías de Mario Muni tomadas en la Biblioteca Nacional que él dirigió entre el año 55 y el año 76 periodo entreperonismo digamos por decirlo y estas son fotos de Sara Fácio una gran fotógrafa argentina que además hizo en su momento la gran fotógrafa del BUM junto con Alivia D'Amico hizo un libro referente que se llamó retratos autorretratos donde están incluidas estas fotos algunos son retratos digamos cercanos otros esa foto es muy famosa está obviamente en la Biblioteca Nacional cuando él dirigió y aquí ya es su casa y ahí el escritorio circular es el escritorio de Grussac Paul Grussac es un escritor francés traditor de Argentina que la admiraba mucho y que dirigió la Biblioteca Nacional antes que él y ese escritorio circular era el escritorio bueno usó también por ejemplo pero aquí siguen las otras ediciones hasta el último libro que está y a partir de ahí empiezan las obras en colaboración con distintos autores realizados el que realizó más cantidad fue con la Dorco Biot y en algunos casos como esos es decir ustedes ven que no está firmado por Borges Biot y no está firmado por Gusto Domé que era uno de los heterónimos que está y ese es muy interesante porque la dedicatoria también está muy leche aunque es un dramaturgo que fue importante en la Argentina la dedicatoria está firmada por el gusto seguimos para la otra bueno aquí pueden ver estos son algunos recuerdos este es el anuncio de la presentación de uno de los últimos libros de Borges el anuncio y la nota que apareció en el diario este fue el bolígrafo con el que firmó Borges fue luego de la presentación de uno de los años antes el año 82 se hizo en el teatro en la tradición cultural italiana de Buenos Aires arriba del Teatro Coliseo esta es la primera vez que yo vi a María que tenemos mucho y esta es una carta de cuando era presidente de la SADE que presidió la Sociedad Argentina de Escritores donde notifica un premio y esta es una firma que se ha hecho con este bolígrafo en uno de los diálogos que tenemos arriba la fotografía aquí continúa continúa la obra en colaboración este Atlas es uno de los libros preferidos es un libro que hizo con María y digamos hay una contención muy particular en este caso porque Borges escribe sobre lugares que no que no vio con la vista porque ya era ciego y bueno él siempre fue graduar en el año 55 y por eso se dio el poema de los dones y que nadie rebaja lágrimas de su archiva la recorregión de la materia de Dios que fue magnífica y era el día medio de la vez en un libro de la noche y lo hicieron dentro de la biblioteca nacional cuando en una foto y él escribió estos planes los vio tras los fotos de María y ella sacó las fotografías acá hay otra fotografía de Diego Fernández un fotógrafo argentino realizado en París pero fotografía de diferentes ocasiones este es el estafio que es de Magot en París este es el aeropuerto de Obrín que es el aeropuerto en relación con Andalucía porque este es el escenario de Juan Poleranzón un libro de poemas de Chesterton que está firmado por Chesterton y por Borges en Granada en el año 19 este es el libro de Juan Valerín firmado por Borges en el 33 este es el libro que le regalaron cuando estaba en la reunión de Jerusalén y este es el vaso de la cara que le hizo la presentación del tipo de arriba aquí esta es una fotografía que hemos puesto porque la foto fue bonita del testón de Margarita Guerrero que por lo que puedo poner dentro del libro de seres imaginarios ese tiene que ver con los proyectos editoriales porque Borges formó parte básicamente de dos proyectos editoriales dos derivados de la revista uno de Proa revista donde se publicaron varios libros por ejemplo Don Segundo Sombra que es un libro de referencia dentro de la literatura argentina y a través de la revista de tiempo que se publicaron solo esos cuatro libros pero por lo que no son proyectos editoriales muy exitosos en el tiempo pero es realmente interesante esto sacaron tres números de esa revista esta fotografía para nosotros es muy especial porque es un retrato de Borges pero esta fotografía la tenía Aurora Bernal desde la vida de Contaza quien sube desde Cachá siempre la tuvo hasta y entonces es un nombre que también aurora y a la vista aquí hemos puesto un poco algunas cosas que tienen que ver con la familia la familia cuando él era pequeño cuando estaba con los padres vivos y demás acá está él un jovencito en Puerto Madryn con su hermana es una es Puerto Madryn que no sabe es una ciudad de la parte de la Aragona del sur de Argentina esto en Uruguay donde Borges tenía parientes Guillermo de Torre no, no es Punta del Este esto es cerca de las nubes la estancia que tenía Enrique Amorino que estaba casado con una prima de Borges con una Edo estos son dibujos de Nora Borges este es Jorge Guillermo Borges el padre de Jorge Luis dibujado por Nora y esta es una reinterpretación de Nora de esa foto que vimos ahí de Sara Facio y este es un rincón que nosotros llamamos no tiene título de retratos familiares y esta es una foto de la casa de Borges que yo la encuentro en mucha inteligencia porque está el retrato Valle y las cosas de los asientos Borges proviene de una familia de linaje militar importante dentro de Argentina tanto por su madre como por su padre acá por ejemplo esta es una foto de su abuela la abuela inglesa Francesa conocida como Fanny dedicada a una amiga en el año 1915 que es el año que Fanny viene a Europa para unirse con la familia de la Universidad de Buenos Aires este es un prólogo de su padre de abogado es un prólogo de un libro de derechos de su sector de sucesorio que publicó su padre era militar su abuelo su abuelo su abuelo su abuela por la línea paterna el coronel Francisco Borges aquí en Borges porque Borges le dijo un poema preciosa solución a la muerte del coronel Francisco Borges era el abuelo paterno y fue jefe de la frontera azul y fue muy amigo del presidente por otro lado el abuelo materno Isibelo Suárez fue jefe de la batalla de Junín que fue importante en la historia estos son bueno el único libro que escribió su padre el caudillo con una traducción su madre hacía traducciones esa traducción la hizo su madre tiene el prólogo denominado Guillermo del Torre este es un dibujo de Nora este es un libro de referencia a la facuardia de la exposición de la actual poesía argentina publicada por Viñales y César Tiempo del año 27 y cada escritor se escribió una especie de autobiografía que está la escritora y ese dibujito lo hizo Nora estos son libros de la biblioteca Guillermo del Torre el puñado es un tipo de escritor español importante aquí tiene un escribis hecho con un dibujo de Nora este Evaristo Carrillo de otra vez es un poema es un poeta digamos menor como como le ha dicho Borges que vivía la vuelta a la casa de Borges y él le dedicó el libro Evaristo Carrillo que según él decía su madre decía por qué no escribía un libro sobre un poeta que valiera la pena como el más fuerte pero él escribió el libro sobre Carrillo y Evaristo Carrillo le dedicó era muy amigo su padre un poema doniel honor la madre de Borges que está dedicado y el que se adrogué un proyecto que hace con su hermana firmado por los dos su hermana pintaba bueno Borges su hermana escribía muy bien pero que le parecía que con dos escritores ella cumplía de la familia esta es una carta de Borges pero con letra de su madre y firmada por Borges porque Borges ya no escribía en esta fecha y esta es la primera aparición registrada en Borges en una enciclopedia en 1931 con unos bigotes rarísimos que la familia tenía y este es un bueno es un broche del colegio Carvaldo Borges y esto es apenas una pequeña muestra de algunas de las ediciones que ha hecho la fundación a lo largo de los años aquel es el catálogo de la exposición que organizó María sobre la biblioteca de la red algunos libros de ortología que hizo ella es la carta que vio la casa real saludando por esta exposición y estas son las revistas Pink by Cloga que había creado Borges que es María y Claudia con un esfuerzo le siguen invitando un orden esta foto es una foto digamos muy conocida en Europa es una foto de Pepe Fernández ¿te acuerdas? María cuando la tomaron Borges Parada en el hotel que está en la Rue de Bozar y que tiene un gran pequeño no es un recibidor pero tiene un sitio circular donde hay esta foto de la tienda y Pepe Fernández tomó esta foto desde arriba es una foto muy conocida porque el álbum de la Pleiad que Galimar acompaña al álbum iconográfico que acompaña las obras completas de la Pleiad tiene esta foto en el escuche y esta es una serigrafía que hizo un artista que se llama Mario Brandi ilustrando una de las milongas de Borges la milonga de los orientales es una tira de 500 ejemplares pero esta es la número 1 y está firmada en los milagros antes de subirles en dos milagros en este en este en este se ve el libro de una de las únicas grabaciones de monjes de sus textos largos que es la grabación de las ruedas circulares acompañado de las imágenes de uno de los ilustradores que han logrado de ver mejor interpretar la obra de Borges que se llamaba Retrato Hummel un artista croata radicado en la fe ahí es un retrato de Borges hecho por un gran buzazo guayo-argentino que mirá más que el marido estaba y es la única obra hecha especialmente para eso y hay un retrato que en su momento es un retorno que en la biblioteca sabes lo que tienes que hacer si porque es para el gente muy militante yo sigo sigo por arriba no bueno dale gracias gracias gracias